Hola, ¿qué tal? Queridísimos amigos, salimos a recorrer la ciudad de Mar del Plata. Todavía seguimos en este verano 2020 disfrutando el mes de febrero. Hoy exactamente es 14 de febrero, es el Día de los Enamorados y aprovechamos para salir a recorrer distintos puntos estratégicos que tiene la costa de Mar del Plata, como por ejemplo el Parque de los Enamorados. Hoy pudimos encontrar muchísimas personas ahí disfrutando de este hermosísimo día que ya con una temperatura de 27 grados se puede disfrutar a simple vista. Obviamente no fue solamente en el Parque de los Enamorados el punto de encuentro, sino que a lo largo de toda la costa, desde Camet hasta Puerto y también más allá, se pudo disfrutar de secuencias increíbles en una fecha muy especial hoy, exclusiva de San Valentín. Ahora nos vinimos a este sector que es Cabo Corrientes. Mirá lo que es la playa en este preciso momento. Se escuchan algunos de los teros que forman parte de este paisaje y por supuesto el turismo que permanece en Mar del Plata. Mucha gente que está disfrutando del mar, después de haber pasado una jornada de lluvia, aquí en la ciudad, hoy salió el sol y se hizo resplandecer. Pero por supuesto, hoy no vinimos acá para simplemente mirar el paisaje, sino que vinimos por algo muy particular, para presenciar lo que es esta obra de arte. Expedición Atlantis está posada, en Cabo Corrientes exactamente, en un lugar muy estratégico de la ciudad de Mar del Plata, donde se divide la zona norte de la ciudad con la zona sur. Expedición Atlantis. Este es un monumento que se llevó adelante debido a una expedición que un hombre decidió llevar adelante. Cumpliéndose los 30 años de esa expedición, en el 2014, se instaló este monumento que es verdaderamente hermosísimo por la historia que conlleva. Alfredo Barragán decide en 1984 construir una balsa totalmente de madera y sin motor, solamente con velas. Y con un grupo de hombres decidieron emprender viaje desde África hasta América Latina, para poder corroborar que los africanos pudieron haber estado aquí antes, mucho antes que Cristóbal Colón, 3.000 años antes que Colón. Bueno, lo importante es que lo pudieron hacer. Y el lema que lleva a esta estructura, esta expedición, es que el hombre sepa que el hombre puede. Hoy se para acá, frente al Cabo Corrientes, como lo ves, una estructura impresionante que hay en Mar del Plata, un punto estratégico, Expedición Atlantis. Allá a un costado tenés toda la descripción gráfica y textual de la expedición, muchas personas que vienen a disfrutar de lo que es este monumento, y también disfrutar el paisaje que acompaña este lugar. Un sector de deportes, un parador que tenemos aquí abajo, que es Mirador del Cabo, y desde ya el imponente, majestuoso panorama que es el Océano Atlántico. En este 14 de febrero, amigos, le trajimos esta imagen, esta presencia de lo que es el monumento a Expedición Atlantis. Los invitamos a todos cuando quieran venir a visitarlo y a poder presenciar en primera persona algo de lo que quedó, nombramiento a todos estos tripulantes que hicieron esta gran expedición, Expedición Atlantis. Ahí la tenés. Ahí la tenés.